¡Suscríbete al canal! No es un Warden Walk, o sea, son pecas, golem, brujas y luego rematar con un Laloon. O sea, ¿qué estamos? ¿En ayuntamiento 9 o en ayuntamiento 14? Bueno, pues prácticamente la idea es similar. De ahí también la importancia de dominar las estrategias híbridas desde los ayuntamientos más bajos. Aunque también os digo, chicos, que a veces hablando de cosas preciosas y cosas bonitas, creo que hoy la miniatura del vídeo me ha quedado bastante bien. Es una tontería, pero ya hay veces que uno está orgulloso de las miniaturas que tienen sus vídeos y pues tiene la necesidad de decirlo. Pero bueno, dejando bromas aparte... Aquí os traigo este pedazo de ejército, ¿no? Bueno, un abrazo enorme a JuanCR que me ha pasado en las repeticiones. Ya sabéis, chicos, que bueno, pues si tenéis una estrategia novedosa, un ataque o ataques increíbles, y bueno, me los podéis enviar si queréis al correo electrónico. Y bueno, así los compartimos con la comunidad como en esta ocasión este maravilloso Suilalo, pero que realmente no sabría cómo denominarlo, ¿no? Porque es que la incursión lleva hasta brujas. Yo no sé cómo puede darle tantos espacios en los campamentos, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar el número de tropas que lleva, magos, brujas, golem, pecas, sabuesos y globos, ¿cómo te dan los campamentos para conseguir estos plenos, no? O sea, la incursión que ha hecho con los héroes, absolutamente increíble. Luego también la luchadora por la zona izquierda para tumbar la catapulta. Vamos, si os parece, a ver ahora varios ejemplos, porque lo fundamental de este ejército es saber por dónde hacer el blimzar, insisto, o sea, saber qué zona de la aldea tenemos que acabar con esa potencia de los supermagos, fundamentalmente el ayuntamiento, nos quitamos la explosión y así evitamos que luego nuestros globos e incluso nuestra incursión terrestre tenga que sufrir los daños del ayuntamiento rival, y luego, bueno, pues planificar esa entrada que tiene que ser solvente como para conseguir eliminar prácticamente la mitad de la aldea enemiga. Vamos además con una de estas bases, bases típicas, ¿no? De estos diseños que a veces están populares en Leyenda o incluso en Guerra de Clanes. Fijos el destrozo que va a hacer aquí, blimzar hacia el ayuntamiento con total facilidad, siempre hay que soltar eso, o sea, algunos globitos de testeo, no vaya a ser que la zona esté baiteada y por donde nosotros queríamos tirar el blim de repente aparece un tesla, o sea, en este tipo de bases simétricas imaginaos que llega a salir un tesla en esa zona. Podemos intuir que igual está baiteada esa zona, entonces podríamos tirar un globo por la parte de abajo por si hicieran, o sea, por si fuera necesario tirar el blimzar por otro lado, porque eso, porque a veces las aldeas están preparadas para este tipo de incursiones. Una vez eliminado el ayuntamiento, incursión con los héroes. Aquí fijaos, es que este tipo de bases, que a veces son un poco, o sea, a veces nos cuesta saber cómo atacarlas, nos cuesta saber leerlas, es importante que tengamos en cuenta que fundamentalmente concentran la mayor parte del daño en la parte del ayuntamiento. Son diseños más o menos troll, por lo tanto, una vez que hemos hecho la incursión, incluso con el blimzar, no vamos a dudar en tirar nuestros héroes en la parte también del ayuntamiento, porque ahí acabamos con la catapulta, nos quitamos las ballestas y fijaos, ha hecho una apertura también por la zona sur para seguir prolongando la vida útil de nuestros héroes. Esa peca que entra hacia el interior, la luchadora se va a quitar el infierno, el rey bárbaro también se adentra, la reina arquera está en el interior, tenemos también las brujas y una vez hecho eso, pues ejecutamos nuestro Lalún. Parece que nos queda mucha aldea, pero realmente tampoco hay tanto DPS, ¿no? Al fin y al cabo nos hemos eliminado todo el grueso del diseño enemigo, ¿no? La concentración de defensas importantes en la incursión inicial con el Zeppelin y los héroes y luego simplemente su Lalún, que además tenemos un passing prácticamente marcado, ¿no? O sea, fijaos, un ángulo de 90 grados empezando desde abajo, ahora dirección hacia las 12, la reina que ha conseguido incluso tumbar ese águila de artirí. Y fijaos las brujitas, bueno, en este caso la bruja solitaria que está ayudando a acabar con ese antihéreo, al igual que la luchadora, una aceleración, un par de aceleraciones como mucho para el Lalún, tenemos una rabia que es muy versátil, la podemos utilizar en la incursión inicial o en su defecto, o por defecto, mejor dicho, utilizarla en el Lalún y, bueno, pues la habilidad del centinela también evidente, ¿no? Incluso se podría llegar a pensar este ataque si queremos hacer una incursión súper profunda, llevando el centinela modo a tierra, a ver, eso igual a veces es demasiado arriesgado, ¿no? Porque luego el Lalún sin hechizos prácticamente, sin el Warden puede llegar a sufrir, pero ya lo estáis viendo, o sea, es que es una bestialidad. Esto en Liga Leyenda, ¿no? Pero también contra bases así anti tres estrellas o bases de guerra, como en este caso, fijaos, un diseño que, bueno, pues prácticamente nos dejaba tirar ese Zeppelin ahí y vais a ver este tipo de bases como van a caer ahí, o sea, que es que caen con una facilidad pasmosa. Además, las bases que las veáis, o sea, esto como consejo fundamental. Cuando veis un diseño de este tipo que tiene muy concentrado, o sea, esto no es recomendable en defensa, ¿vale? También os lo digo para que, bueno, pues sepáis o distinguir cuándo poner una base o no. Una base en la que tenga, por ejemplo, el ayuntamiento cerca de una catapulta o cerca de un montón de defensas clave no suele ser muy recomendable porque os pueden tirar un Zeppelin como en este caso y el valor que le saca el rival al Zeppelin es enorme. O sea, este tipo de bases tan compactas, con tantas defensas, o sea, juntas, ¿no? Que, pues fijaos, es que la aldea es súper compacta realmente. Tiene las torres infernales prácticamente pegadas. Tiene el ayuntamiento, como habéis visto, al lado de la luchadora que se la ha quitado. No son recomendables. El diseño anterior, que es un diseño troll, bueno, puede llegar a funcionar si en determinadas guerras contra determinados clanes que no sean demasiado buenos o en Liga Leyenda, que tienes poco tiempo para pensar, pero en una guerra que tengas, pues yo que sé, 24 horas prácticamente para planear los ataques, bueno, pues no suelen ser recomendables porque os pueden hacer este destrozo. Después, la incursión con los héroes, profundizando un poquito más. Claro, aquí es evidente que lo que tenemos que hacer con los héroes, no lo he dicho antes, pero, bueno, pues espero que os hayáis dado cuenta. Si no os lo digo ahora, tenemos que acabar con la reina arqueo enemiga y si podemos también con la luchadora. Lógicamente, estamos haciendo un lalún en el que luego, pues la reina rival o la luchadora enemiga nos puede hacer mucho daño. También se puede llevar una headhunter, ¿no? Imaginaos que decís, oye, es que yo veo aquí la entrada clarísima con los héroes, pero solo consigo matar la luchadora. Es que la reina arquera está muy bien posicionada y no sé cómo acabar con ella. Bueno, en ese caso, pues no os preocupéis porque podéis incorporar, ¿no? En lugar de llevar tantos maguitos o cambiar algún globo incluso, lleváis un par de headhunter, coordináis la habilidad del centinela con las cazadoras y, bueno, pues tres estrellitas que suelen salir fácilmente, siempre coordinando eso para que las cazadoras maten la reina arquera enemiga. Fijaos en este caso, ¿no? Aquí se ve la potencia del ejército en el sentido de que las brujas acaban ayudando a los propios globos y esto es lo sorprendente, que es que esto en Ayuntamiento 14 no se suele ver. Un ejército que podéis hacer también en TH12, también lo podéis hacer en TH13 y es que desde Ayuntamiento 9 es fundamental esa coordinación, ese conocimiento de las estrategias híbridas en las que uno empieza atacando con una incursión terrestre y luego rematando con Montapuercos o con Lalun. Vamos a finalizar el vídeo con un ataque contra un diseño anti dos estrellas, de estos también que se suelen llegar a ver en guerra, así que vamos a ver cómo, o sea, lo bueno que es este ejército, ¿vale? Fijaos, magos, brujitas por los laterales, imprescindible, señores, imprescindible hacer la limpieza de los laterales contra este tipo de bases anti dos, que precisamente pretenden eso, ¿no? Son diseños perimetrales, los que tienen anillos circulares que pretenden que nuestras tropas vayan dando vueltas alrededor, así que una vez que nos cercioramos, tiramos un golem en un lado, otro golem en el otro, tanqueando los magos y las brujas y después nuestros héroes al centro. Aquí no llevamos Zeppelin porque realmente lo que queremos es con un lanzatroncos habilitar el interior, llevamos hechizo de curación también para seguir manteniendo todo con vida, el rey en este caso se nos ha desviado hacia la derecha, algunos de ellos también, tenemos la reina arquera que es imprescindible que se mantenga en el centro, tanqueada también ahí por unos pecas, y luego, bueno, pues el Lalún en sentido anteriorario desde las 9 hasta las 6. La clave del ejército es tirar el centro, la clave es que nuestras tropas lleguen al medio y tumbar reina arquera rival, castillo enemigo y sobre todo el ayuntamiento. Aquí consigue quitarse incluso una catapulta, hubiera sido, o sea, lo bueno hubiera sido, ¿no?, que con la incursión el rey bárbaro se hubiera introducido para acabar también con la catapulta y el resto hubiera sido simplemente un paseo para los globos. La verdad es que ahora mismo, fijaos, que tienen que ir directamente todos juntitos, no se nos van a desviar, o sea que prácticamente el paquete de globos, pues como mucho en dos zonas, pero dependiendo de las defensas, o sea, que no es un passing demasiado difícil de manejar, no es un vuelo complicado. Lo único es a catapulta que es verdad que va a molestar bastante y al final, bueno, pues va a ser el centinela y también algunos magos los que ayuden a conseguir eliminar esa defensa tan molesta que se mantenía en pie hasta el final del ataque. Pero bueno, ya estáis viendo en esencia, chicos, en qué consiste la estrategia. Últimamente en Class of Clans en el meta se está llegando a ver mucho este tipo de ataques donde las incursiones terrestres son cada vez más profundas, esto también favorecido gracias a los nuevos niveles, ¿no?, a los héroes que tenemos de nivel tan alto en Ayuntamiento 14, aunque insisto, esta estrategia se puede hacer también en ayuntamientos inferiores y bueno, pues la verdad es que por mí, bienvenidas sean estos ataques porque son una verdadera maravilla. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, si ha sido así, nos vemos mañana como siempre en siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!